Juan Colorado me llaman, soy señores de Michoacán Y hasta los dos valedores al mirarme mustio se va Tiraico en mi coco una silla que es de cuero, plata y marfil Y dos pistolas del cinto para aquel que no entre de ti Que viva mi tierra Michoacán y traigan charana pa' brindar Que Juan Colorado aquí está ya montado en su cueco el huracán Ya se bajó en Colorado y ya nos vino aquí a saludar Y el que me busca me encuentra por el rumbo de Apatzinga Siempre buscando aventuras voy deseosa con ciego afán Para esos valles floridos de mi tierra que es Michoacán Que viva mi tierra Michoacán y traigan charana pa' brindar Que Juan Colorado aquí está ya montado en su cueco el huracán Que viva mi tierra Michoacán y traigan charana pa' brindar Que Juan Colorado aquí está ya montado en su cueco el huracán specs tiene mi hija neighbor Que Juan darauf a todos mira apartarem Que Juan Ojeda Bueno Yeah Que Juan O Bien Esen